Hoy es viernes y para hoy tenemos lograr los derechos de la lengua de señas para todos. Relacionándolo para Colombia, vemos que hay algunos espacios en donde ya se tiene la lengua de señas gracias a las leyes, como la ley 124, 982 y 2049. Gracias a esta normativa es que se tiene la lengua de señas para las personas sordas y es una forma de respetar a la comunidad sorda. Además, se cuenta con el Centro de Raleo, que tiene intérpretes de lengua de señas para que las personas sordas tengan acceso a llamadas y a una comunicación de calidad. Por otra parte, también en las universidades se cuenta con intérpretes de lengua de señas, dando acceso a la información y qué decir de los espacios como la Fiscalía, donde el acceso al derecho a la comunicación tiene mucha importancia. También se cuenta con intérpretes de lengua de señas para estar tranquilos y bien con la información. Igualmente en los colegios se cuenta con servicio de interpretación a lengua de señas. En todos estos espacios, las personas sordas están ejerciendo su derecho a la información accediendo a través de la lengua de señas. ¡Wow! Esto es algo muy bueno, pero hay algunos otros que aún hace falta. ¡Miremos! Algunas personas de la comunidad sorda aún tienen barreras de comunicación, como por ejemplo en el sector de la salud, tanto en entidades privadas como en las EPS, que al momento de ser atendidas las personas sordas, los trabajadores de las entidades no saben lengua de señas ni cuentan con un intérprete, y a pesar de que se necesite la información, hay una barrera comunicativa. O si pensamos en la resolución que sacó el Ministerio de Transporte, aprobando la licencia de conducción para las personas sordas, pero en las secretarías de movilidad o en los centros de reconocimiento no saben lengua de señas, ni cuentan con el servicio de interpretación. Por otro lado, vemos en el canal Caracol las noticias con el servicio de interpretación, y así recibimos la información en ese espacio, lo que es muy bueno. Sin embargo, en los otros espacios como las novelas, o en los contextos de guerra y muchos más, solo se ven las personas hablando sin servicio de interpretación y nos perdemos de esa información. Nos damos cuenta que necesitamos una solución para estas barreras, ya sea con servicio de interpretación o que más personas aprendan lengua de señas. Pero, ¿cómo lograrlo? Claro, ustedes, personas sordas y asociaciones, podemos trabajar en unidad para incidir ante el gobierno, entidades privadas y públicas, para que tomen conciencia de la lengua de señas, y así darnos a las personas sordas el acceso requerido, porque podemos lograr que los derechos a la lengua de señas sean para todos. Vamos, ustedes pueden hacerlo.